Existe un lugar, un lugar muy bello De bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar Él dijo no temas, no vivas turbado Pues donde yo moro, allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo Mas yo os la doy Y si yo me fueres a preparar todo Volveré de nuevo para que conmigo vosotros estés En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas thatas Y en la casa de mi padre hay 창